Hola amigos, estamos pasando épocas difíciles, pero todo pasa, nada queda, solo lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos y estelas sobre la mar. Abracémonos con nuestros seres queridos, y si los dejamos para el rato tal vez ya no podamos hacerlo. Un fuerte abrazo a todos los amigos del Bunker, en nombre de este grupo de personajes, inventados o no, como llevan la esencia del corazón de Marel Sosa. Gracias, gracias, gracias. Esto fue el Bunker del Cuervo.